Este video explica o demuestra, mejor dicho, cómo seleccionar los estilos que permiten que se creen las listas bibliográficas según los modelos que piden o recomiendan ciertas instituciones. Hay que ir a Edit y escoger Output Styles y seleccionar los que precisan. Esta semana necesitamos utilizar APE, Outdoor Date, MLA, la octa edición, Harvard, Turipian, versión Humanidades. Y seleccionando el estilo permite que esto se lleve acá de una manera muy fácil.